Una llamada anónima avisó a los funcionarios de la Policía Municipal de la Cañada de Urdaneta que los restos de un cuerpo sin vida yacían en una parcela ubicada en el sector Palmarejo Viejo de ese municipio. La Policía Científica presume que fue asesinado y posteriormente incinerado. Sin embargo, la usamenta fue llevada hasta la morgue de Maracaibo, donde se le practicarán los exámenes odontológicos forenses para la identificación del mismo. Mariflor Rivero, de Notizulia, para NS Noticias.